Hola Noti chicos, mi nombre es Peberliza de Terrero Montero, pertenezco al Colegio Santa Teresita y el día de hoy estamos teniendo un musical o velada navideña. Esta actividad trata sobre cómo Dios trajo a su Hijo al mundo para que nuestros pecados puedan ser perdonados. El objetivo de la actividad es concientizar a los jóvenes de la actualidad sobre cómo Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. El proceso fue algo divertido y a la vez complicado. Cada quien aportó de su parte para que su personaje se vea lo más realista posible y reflejara lo más posible su personalidad. Un maestro, una persona que los instruya, que los guíe por el camino de la paz y el amor, que se llame Jesús. Dile que su trabajo será ir a la tierra a sufrir, para que así podamos comparar el dolor que hay allá con el que Él sintió y poder ser más empáticos con ellos. Dios pobló la tierra de hombres para que vivieran en paz, como si fueran hermanos, para que cada uno tuviera necesarios para mí. El personaje que interpreté fue el escritor famoso Juan Bosch de República Dominicana y enestivió la obra que se interpretó el día de hoy, que fue Cuentos de Navidad. En esta actividad yo interpreté el baile de Santo, Santo, Santo con mis compañeros. Mi experiencia en esta actividad fue muy divertida. Por ejemplo, cuando hicimos el baile, todos estábamos nerviosos y riendo. Adiós Noti chicos y gracias por participar en esta actividad conmigo.